La Calidad Romco de los Andes Canta y encanta A todos los turanteros del Perú y el mundo Vamos a Rillero Tucumano Echa paso, echa paso, echa paso Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besaste mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besaste mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidaste tus promesas El de querer El de querer El de querer El amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? El de querer Se sufre Se sufre Se sufre Se llora Pero también se aprende ¿Sí o no? Elías Picón Con los mejores sonidos De alabitos Puro corazón Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besaste mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidaste tus promesas El de querer El de querer El amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Llegamos Cada 28, 29 y 30 de julio A Yocchia, Pampa, Jauja A bailar Con el barrio centro Como la asociación de una tela Lima, Perú Todo se echó costumbre Y a nuestro amor Se acabó a través del tiempo Y ya no sientes el fuego Fuego de amor Que con sus llamas quemaba Suavecito, suavecito Eso sí Y ya no sientes el fuego Y ya no sientes el fuego Y ya no serían muy bien Y ya no sientes el fuego ¿Qué haces? ¡Mig babe! ¿Qué haces? ¡Viva cómo lo consola te asociación de aguasas? Gracias.